Música 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 es lo verdadero después de la salvación Ay Manuel, Manuel del alma Ay Manuel del año de palma Manuel, si tu una posta Mostra el yogico de entrada Al portar con bebé en el amor Manuel todo se mata Ay Manuel, Manuel del alma Ay Manuel del año de palma Manuel, Manuel, niño Manuel de dónde ves De todo el pariñado es y muy lleno de Ay Manuel, Manuel del alma Ay Manuel del año de palma 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 Ay Manuel del año de palma